¿Cómo para arrancar? Sí, acá hay un Guillermo Calvo que se está uniendo ¿No será Guillermo Calvo, no? Y me imagino que sí Bueno Increíble No lo dejes entrar No lo dejes entrar Bueno Vamos a arrancar Mi nombre es Tadeo Zapata alumno de cuarto año de la licenciatura en Economía de la Universidad del SEMA y vicepresidente del Club de Economía Hoy tenemos como invitado a Martín Uribe Martín Uribe, bueno es profesor de Economía en la Universidad de Colombia graduado de licenciatura en Economía de la Universidad de Córdoba y magistra en Economía de la Universidad del SEMA especialista en temas de macro internacional autor de numerosos trabajos de investigación y también dos libros dos manuales que se utilizan que nosotros utilizamos en materias de la licenciatura y hoy estará presentando su más reciente trabajo que realizó en conjunto con Stephanie Schmidt-Grobert sobre controles de tipo de cambio como un instrumento fiscal también estará moderando Alejandro Rodríguez también graduado de la maestría en la Universidad del SEMA actualmente el director del Departamento de Economía y profesor full time de la Universidad si tienen preguntas vayan escribiéndolas por el chat y al final si tenemos tiempo vamos a ir haciéndolas Martín todo tuyo bueno muchísimas gracias por la invitación es un gusto estar de nuevo en el SEMA este paper es esencialmente acerca de de este de este cepo que está acá por suerte hoy no lo tengo que explicar mucho esta es la brecha cambiaria y ustedes ven acá que hubieron dos dos episodios uno que se inauguró con no hubo cepo en la presidencia de Néstor Kirchner mientras vivió Néstor no hizo un cepo una vez que él murió Cristina lo puso a Kicillof de ministro y él empezó con con el cepo luego Sturzenegger la dupla Sturzenegger Fat Guy lo quitó y en el último año de Macri la dupla la Kunza Sandleris lo reintrodujo el cepo acá es 45% más o menos la brecha en promedio en el primer episodio en el segundo episodio es alrededor del 75% y está creciendo hoy estamos más o menos al 100% si uno toma un promedio desde digamos desde el comienzo de la administración de Cristina Kirchner que es cuando se empezó es la primera administración que puso el primer cepo desde ese momento desde 2007 hasta acá el promedio de la brecha es del 25% más o menos 23% la cuestión es ¿cuál es la razón de ser de esto? uno podría decir bueno no, no tiene ninguna razón de ser es una locura eso es una respuesta la otra es decir bueno generemos un ambiente económico en el que esto pueda ex ante tener una razón de ser y resulta ser que el ambiente económico que uno puede pensar hay quizás varios pero uno de ellos es muy parecido a lo que vivimos nosotros en Argentina ahora el ambiente sería este esencialmente uno dice bueno supongamos que hay un gobierno que tiene un déficit fiscal crónico una cierta duda pública y que porque no quiere o porque no puede a ese déficit fiscal crónico no lo puede bajar digamos que por razones políticas o por razones redistributivas el gobierno no quiere quitar los subsidios a la energía o no quiere quitar algunos de los planes que no son buenos como el plan potenciar etcétera y que tampoco quiere o puede subir impuestos por ejemplo una razón sería que ya los impuestos están muy altos y la la oposición se ha coordinado como para no no pasarle ningún impuesto al gobierno entonces tiene ese déficit crónico ahí que no no lo puede bajar y tiene dos instrumentos para financiarlo uno es la inflación y el otro es este impuesto que es el impuesto representado por estos controles de cambio ¿cierto? comprarle al tipo de cambio oficial a los exportadores vendérselo venderlo en el mercado al tipo de cambio libre subsidiar algunas importaciones entonces estas son dos formas malas ¿cierto? de financiar el déficit pero ex ante uno puede decir hay lugar para tener un mix una mezcla de cepo y de inflación entonces ya ese conforma un ambiente en el que es posible que tenga razón de ser este cepo entonces ese es el ambiente que voy a describirles hoy además voy a incluir otras cosas que van a parecerse también a Argentina voy a suponer que este país también tiene una deuda externa pero que está aislado del resto del mundo vale decir tiene que pagar un interés sobre una deuda externa pero el resto del mundo no le presta dinero entonces esa es la cuestión es un país es una economía abierta en el sentido de que exporta importa pero el sector externo está muy distorsionado por este tipo controles a los tipos de cambio el gobierno raciona importaciones le paga un tipo de cambio que no es el de mercado a los exportadores etcétera es una economía abierta pero con un sector externo distorsionado ese es el ambiente que les quiero describir en el que va a haber lugar por lo menos ex ante para este tipo de política ok déjenme que pase directamente yo estoy teniendo acá estoy un poco distraído porque me está dando que para el video la foto mía ahora la aprendiste congelada antes la tenías apagada directamente antes la tenía apagada perdón 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 la voy a apagar de nuevo la voy a apagar porque pensé que la tenía prendido quería tenerla prendido perdón la voy a apagar porque me está dando conexión inestable conexión inestable si eso pasa en los países subdesarrollados estás mute Martín ok ahí para el video no si ahí está perfecto ok ese es el setting que quería bueno muy bien ok disculpen disculpen que no puse el video al principio no no me no me aparecían otras fotos en otras caras menos la mía en la galería de caras acá ok entonces este va a ser un modelo en perfect foresight no va a haber no va a haber incertidumbre de ningún tipo es más vamos a hacer política voy a hacer política fiscal óptima de lo que se llama desde la timeless perspective así que como no va a haber shocks ni ni otros stocks eh otro que sea la la deuda del gobierno va a ser un 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 prácticamente un un ambiente en estado estacionario así que va a ser bastante simple entonces eh la función de utilidad es es estándar cierto un índice de consumo y horas y esta es la esta es la 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 restricción presupuestaria del 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 consumidor yo lo voy a dar en en castellano a la charla pero ténganme paciencia algunos términos no los he practicado totalmente así que por ahí me me trabo pero bueno este es el consumo estos acá en la izquierda están todas las están todas las este los usos los usos de la riqueza ¿no? eh el este eh hogar va a consumir eh para consumir van a tener que pagar un un costo de transacción que va a ser eh creciente eh en la velocidad eh de circulación del dinero de este consumidor la velocidad es esta es el consumo dividido por la cantidad de dinero mientras más dinero tenga el consumidor menos va a ser el costo de transacción esta es una forma clásica entre las tantas que hay fáciles de introducir una demanda de dinero que va a estar en el centro de este paper porque el impuesto inflacionario va a ser una de las fuentes de recursos de este de esta de este gobierno ¿no? este es un problema clásico de de impuesto inflacionario y un impuesto distorsionante óptimo entonces eh este costo de transacción va a dar lugar a una demanda de dinero eh este uy ah me saltó la slide este este hogar también va a a a juntar activos estos son los activos A son los activos de este de este hogar que es la suma del dinero y un bono un bono que es un bono de descuento por eso aparece la tasa de interés acá esta es la tasa de interés nominal IT ok entonces estos son los activos descontados un periodo eh si vos escribís a los activos así si esto es bonos más dinero eh luego una especie de costo de oportunidad del dinero que te aparece acá esto vendría a ser lo podés llamar señoreaje cierto eh es la cantidad real de dinero este es M es la cantidad de dinero real todo está dividido por el nivel de precios del consumo de este bien de consumo entonces esto sería el señoreaje que paga el consumidor por mantener dinero eh y estas son las fuentes acá a la derecha están las fuentes de de riqueza que son el este este hogar va a trabajar horas trabajadas por el tipo por el salario real eh va a recibir una transferencia del gobierno acá estas transferencias esto es lo que crea problemas acá no eh en esta economía estas transferencias serían los subsidios a la energía los servicios públicos los planes sociales todo todo entraría entraría acá menos los impuestos cierto estas son transferencias netas del gobierno que van a ser una constante ok la voy a calibrar a esta constante pero va a ser una constante luego van a recibir beneficios de las firmas este hogar va a ser el dueño de una firma va a recibir beneficios de esa firma y estos son los activos que traía del periodo anterior son todos activos nominales entonces se deprecian por la tasa de inflación del periodo que es la letra pi pi sub t es la inflación del periodo entonces estos son los activos que trae del periodo anterior reales se deflacionan por la tasa de inflación ok y esta como les dije antes es la velocidad de circulación del dinero les voy a mostrar dos condiciones de primer orden que van a ser útiles más tarde la primera es que va a haber una demanda de dinero este modelo genera como es muy bien conocido una demanda de dinero que dice que la velocidad de circulación que va a tener este el ratio de consumo sobre dinero va a ser una función creciente de la tasa de interés mientras más alta sea la tasa de interés menos dinero va a juntar va a mantener en su bolsillo este consumidor y después la inflación también va a distorsionar como es un impuesto al consumo la inflación realmente aquí va a distorsionar digamos el margen entre el consumo y el ocio esta es la tasa marginal de sustitución entre el consumo y el ocio que sin distorsiones se iguala al salario real bueno acá se va a igualar al salario real menos esta distorsión generada por la inflación mientras más alta sea la inflación o más alta sea la tasa de interés menos dinero va a juntar va a mantener la gente más alta va a ser la velocidad y más alta va a ser la distorsión entonces ahí ya les introduje el primer costo en esta economía la primera distorsión que es una distorsión sobre la demanda de dinero sobre la velocidad y sobre esta la forma en la que el hogar va a dividir su tiempo entre trabajo y ocio o si quieren ustedes consumo y ocio y esta es una una ecuación de Fisher una ecuación de Euler que olvídense esta este término y este este factor determina la tasa intertemporal de sustitución del consumo pero olvídense ustedes imagínense que estamos en un state state esto se va con esto son lo mismo y lo único les queda acá es la tasa de interés sobre la inflación lo único que te dice esto es que en un estado estacionario la tasa de interés va a reflejar la tasa de inflación ¿cierto? quizás descontándole una tasa real de descuento ¿cierto? más o menos lo que pasa en la Argentina la tasa de interés es más o menos el 150% anual la tasa de inflación es más o menos del 150% anual ¿ok? entonces cuando ustedes vean la I acá piensen en inflación si piensan en inflación están pensando bien cada vez que vean I piensen o en la tasa de interés o en la tasa de inflación cualquiera de las dos funciona en este ambiente ok esta es la variable esta es la variable nueva si ustedes quieren en este modelo que es la brecha cambiare ¿cierto? hay un tipo de cambio este es el tipo de cambio nominal cuántos pesos necesitas pagar por cada dólar o sea esto sería 500 o 490 hoy en la Argentina menos el tipo de cambio oficial esto sería digamos 250 dólares dividido por el tipo de cambio oficial te da la brecha esta brecha hoy es más o menos de 1 del 100% ¿cierto? esto es el numerador es más o menos 200 y pico y el denominador es 200 y pico entonces esta brecha es del 100% hoy en día y hay otra variable que va a entrar que va a ser el tipo de cambio este tipo de cambio real que yo les voy a decir más tarde para qué va a servir pero en esta economía va a haber múltiples tipos de cambios reales que le van a pegar a diferentes actores en forma diferente ¿cierto? pero este es un tipo de cambio real que es el tipo de cambio nominal dividido por el nivel de precios de este es el precio del bien de consumo ¿ok? el bien de consumo es un bien no transable entonces esto se puede considerar un tipo de cambio real este es el precio vendría a ser el precio de un bien importado pero antes de entrarlo al país una vez que querés pasar la frontera pasan muchas cosas pero si vos lo compras digamos cuando lo compraste en Miami al iPhone o a lo que sea el precio que tenés hasta ese momento es el tipo de cambio dividido por el nivel de precios después cuando cruzas la frontera diferentes cosas pasan dependiendo de que seas un importador un exportador un el gobierno etc ok las firmas van a producir un bien no transable con esta función F que lleva trabajo y materiales importados que los voy a llamar Q Q son materiales importados QN son materiales importados usados en la producción de no transables ok entonces esta producción de no transables digamos bienes manufactureros o servicios llevan horas de trabajo y bienes importados en el sector no transable y después hay un sector transable que es un sector exportador este sería el productor de soja digamos o el productor de vinos finos de Mendoza digamos que produce con esta función de producción X que lo único que lleva es materiales importados tipo fertilizantes no sé insectos pesticidas ese tipo de cosas materiales importados el corcho para la botella Martín exacto los vinos si yo estuve en Mendoza y me contaron la crisis que tuvieron con el corcho para la botella fue tremendo parece una cosa insignificante pero paró la industria del vino por un tiempo hasta que le encontraron la vuelta ¿no? entonces esta sería la función de producción de soja digamos o de vino etcétera ok y acá está casi toda la la acción esta es una firma grande que produce todo transables y no transables ¿cierto? sería como no sé rogio o roca que tiene hoteles tiene plantaciones de soja tiene viñedos tiene todo bueno esta firma produce este bien no transable que va a ser el numerario por lo tanto no tiene un precio acá después esta firma puede exportar si esta firma pasa por el gobierno pasa por el sector oficial para exportar entonces ¿qué es esto? estas son las X son exportaciones oficiales O significa oficiales exportaciones oficiales PX es una constante los términos del intercambio digamos sería el precio de la soja que se mantiene fijo ¿cierto? o sea 500 dólares la tonelada de soja fijo entonces es una constante PX entonces estas son las exportaciones que los empresarios deciden pasar por el sector oficial entonces ¿el gobierno qué les paga? les paga el tipo de cambio pero les saca una fracción de eso que es la brecha cambiaria ¿cierto? esa es la el impuesto que pagan por pasar por el gobierno y después esta misma firma necesita bienes importados materiales importados para producir y también pasa por el gobierno le pide que le venda dólares subsidiados y si el gobierno acepta los compra baratos los compra al tipo de cambio de mercado menos la brecha cambiaria entonces esta firma exporta lo que exporta por el sector oficial le cobran la brecha también pide divisas baratas si el gobierno se las da tiene digamos se la recibe un subsidio pero esta empresa también puede contrabandear si no quiere pasar por el gobierno puede exportar a través del mercado negro digamos puede contrabandear ese sería XS S por smuggling S sería contrabando y si contrabandea recibe todo el tipo de cambio o sea no le quitan la 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 brecha pero tiene que pagar un costo si lo si lo agarran digamos ese costo de contrabandear sería esta función C acá que es una función convexa y lo mismo si esta firma decide por ejemplo supongamos que esta firma va y pide material pide dólares baratos para comprar materiales para la producción y el gobierno no se lo quiere dar bueno esta firma puede ir y contrabandear esos esos bienes también tiene que pagar el tipo de cambio de mercado pero si contrabandea también tiene que pagar un costo es este costo C que es convexo en la cantidad de bienes contrabandeados y también hay un costo que es el costo salarial cierto W por H entonces esta es este es un actor es un actor fundamental en este paper que es la firma entonces en resumidas cuentas esta firma produce un bien no transable que es el bien de consumo produce un bien que lo exporta lo puede exportar por el mercado oficial en ese caso recibe el tipo de cambio menos la brecha o lo puede exportar por el mercado negro en ese caso recibe el tipo de cambio libre pero paga un costo si si lo llegan digamos un costo de contrabandear digamos y lo mismo con los con los materiales importados los puede comprar en el mercado oficial si es que el gobierno se los da y si no el resto lo tiene que contrabandear al tipo de cambio libre pero tiene que pagar un costo y cuáles son las restricciones que tiene esta firma bueno que lo que necesita de materiales importados para producir el bien no transable más el bien transable tiene que ser igual a lo que el gobierno le da de divisas al tipo de cambio oficial más lo que contrabandea cierto lo que trae importado de contrabando y lo mismo con las exportaciones las exportaciones que pasa por el mercado oficial y las que contrabandea tiene que ser igual a la producción de bienes a la producción de soja digamos la producción de bienes exportables y esta es la cuota que le da el gobierno el gobierno le da esta cuota de bienes de dólares baratos que se llama Q o barra y las importaciones oficiales no pueden exceder esta cuota ok entonces esa es la descripción de esta firma que es esto más el gobierno son el meollo de este modelo bastante simple digamos es un modelo de un sector transable y no transable excepto que está desdoblado para poner un mercado negro y un mercado blanco un mercado legal y un mercado ilegal o un mercado oficial y un mercado de smuggling de contrabando cierto esa es la cuestión pero digamos en el fondo es un modelo tradable non-tradable no hay nada más que eso solamente que acá hay que tener cuidado de ir teniendo en cuenta que están estas restricciones que pueden ser non-binding etc pero aparte de eso es muy simple ok yo solamente les voy a mostrar la estructura del modelo y después les voy a mostrar resultados así no 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 perdemos mucho tiempo en detalles este es el otro actor fundamental en esta economía esta son las las obligaciones del gobierno las obligaciones domésticas en pesos del gobierno vale si estos son bonos más dinero cierto eso es un bono de descuento así que aparece acá dividido por la tasa de interés si vos pones acá no solamente los bonos sino también el dinero el dinero te aparece también en este término que como les dije antes es el señoreaje cierto esto es el dinero real por el costo de oportunidad del dinero cierto entonces esta es una fuente de recursos del gobierno el señoreaje y la segunda fuente de recursos del gobierno es lo que recauda por el cepo que pone al sector externo que está acá este es el cepo al sector externo las firmas cuando pasan sus exportaciones por el sector oficial pagan esta tasa gama sobre uno más gama que es la brecha cambiaria cierto este tipo de cambio acá aparece porque estos son dólares entonces el tipo de cambio real tipo de cambio dividido por el nivel de precios aparece acá y el gobierno se queda con gama una fracción gama en realidad es gama sobre uno más gama de esta este digamos balance comercial oficial lo que pasa por el gobierno esa es una fuente de ingresos para el gobierno las fuentes de gastos para el gobierno son estas este déficit fiscal primario la constante tau las obligaciones que trajo del periodo anterior recuerden que estas son todas obligaciones de un periodo más dinero como son nominales se deflacionan a la tasa de interés más este gobierno va a tener una deuda externa es una deuda en dólares que pagan la tasa de interés y estrella todo esto es constante y estrella va a ser constante y estrella va a ser constante esto es lo que paga en intereses sobre la deuda externa todo esto va a ser una constante porque yo quiero pensar en un caso como Argentina donde el gobierno no le presta nadie tiene una deuda externa tiene que pagar intereses sobre esa deuda externa pero no le presta nadie ni reduce la deuda ni la incrementa esto es una una fuente de gastos para el gobierno pero ¿por qué es interesante esta fuente de gastos? porque esta fuente de gastos está en dólares vale si está en bienes transables y esto por lo tanto como esto estos este déficit fiscal está en términos de bienes de consumo en bienes no transables el tipo de cambio pasa a jugar un rol acá que es un rol novedoso en el sentido de que si el gobierno pone controles de cambio lo que esto nos está diciendo es que lo que genera espacio fiscal lo que le da recaudación al estado no es solamente el impuesto este gama sobre esto si este gama distorsiona a la economía de tal forma de cambiar el tipo de cambio también hay una especie de debt deflation effect que no no ha sido muy estudiado me parece a mí en la literatura que los controles de cambio generan espacio fiscal a través de cambiar el precio relativo de los diferentes componentes de deuda del gobierno cierto o sea el gobierno puede puede deliberadamente usar a los controles de cambio para reducir este tipo real de cambio para apreciarlo y de esa forma reducir el valor real de esta deuda en dólares en términos de los componentes de los gastos que están en términos de bienes no transables entonces este debt deflation effect de los controles de cambio yo se los quiero se los quiero subrayar acá porque van a jugar un rol importante es una cosa que para nosotros fue un poco inesperada yo a esto a este término lo puse solamente porque Argentina tiene una deuda externa no pensando en esto y luego esto surgió de una forma así media inesperada pero va a jugar un rol tan importante como este o sea todo el mundo dice el cepo cambiario es un impuesto a las exportaciones si es un impuesto a las exportaciones pero también es un instrumento para hacer debt deflation y yo quiero enfatizar eso ok ahí está el modelo ese es el modelo más o menos completo lo único que falta es decirles esta recuerden esta es tu barra es cuánto le raciona el gobierno las divisas a la gente y nosotros vamos a suponer acá que el gobierno las raciona de tal forma de que las importaciones subsidiadas estos son los bienes los dólares subsidiados para comprar bienes de consumo importados el gobierno los va a racionar como una fracción de las exportaciones oficiales o sea vale decir el gobierno va a venir y va a decir los chacareros me liquidan a mí esto en soja esto es lo que exportan por el sector oficial yo voy a autorizar para importación a lo sumo a lo sumo una fracción uno menos row de esto se los voy a dar para que importen barato recuerden esto es una cota superior cierto lo que realmente pase puede ser mayor o menor que esto pero el gobierno dice a lo sumo te doy esto si me lo pedís todo te lo doy pero no te doy más me podés pedir menos si querés pero no me podés pedir más que esto esto es una relación macroeconómica la firma a nivel individual cree que esto es exógeno pero el gobierno sabe que esto es endógeno vale decir el gobierno macroeconómicamente dice todo lo que voy a dar de dólares para importación va a ser una cierta fracción de lo que me rindan a mí los chacareros en soja pero la firma individualmente cree que esto es fijo porque la firma es muy pequeña y el gobierno viene y le dice mira en esta pyme vos me pediste 20 mil dólares bueno tu cuota máxima es 10 mil dólares mientras que el gobierno a nivel macroeconómico está hablando acá de quizás miles de millones de dólares esa sería la idea entonces esta cubarra es exógena a nivel de la firma pero endógena a nivel del modelo ok ese sería el modelo no les voy a describir nada más porque el resto sería detalles que medio que uno se los puede imaginar así que si hay alguna pregunta esta es el momento de preguntar no sé si está claro en este ámbito es difícil hacer preguntas porque no es un ámbito propicio para eso en el sentido de que es virtual pero si tienen alguna pregunta yo con todo gusto se las aclaro ahora Martín yo tengo una duda volviendo a ese a ese término que mencionabas como nuevo en la en el análisis el debt deflation ese que tenés ahí ese ET que tenés ahí multiplicando es el tipo de cambio real usando el oficial o el el no es el paralelo es el paralelo porque digamos el 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 gobierno cierto le paga a los chacareros el oficial pero después los usos que haga de eso cierto el costo de oportunidad de esos los usos que haga son todos por el paralelo cierto o sea que este es E sobre P no es E sobre P pero en ese caso no inflar el o sea el cepo te termina inflando el el tipo de cambio real del paralelo no o sea terminás con un paralelo alto y un oficial bajo bueno alto alto no el problema es es alto con respecto a qué cierto ya ya eso lo vamos a ver ahora alto con respecto a qué porque esto es tiene que ser alto con respecto a yo yo voy a argumentar que es bajo con respecto a P pero lo vamos a ver lo vamos a ver al gobierno le gusta que perdón perdón Martín al gobierno le gusta que ese sea alto o bajo en esa ecuación bueno depende o sea ese va a ser un problema complicado para el gobierno porque acá le convendría que sea bajo pero por ejemplo si vos vas acá le convendría que sea alto cierto porque recauda más entonces es un problema complicado digamos complicado desde el punto de vista no complicado desde el punto de vista de la de la estructura del modelo sino es un problema complicado para el gobierno cierto ok entonces cuáles son los instrumentos que tiene el gobierno acá los instrumentos son la tasa de interés la brecha cambiaria y esta restricción a las importaciones son tres instrumentos los tres instrumentos no son independientes cierto porque el gobierno tiene que satisfacer su esto tiene una representación intertemporal también que el gobierno la tiene que satisfacer cierto por lo tanto las trayectorias de tasa de interés de brecha y de restricción a las importaciones no son totalmente independientes una de las otras pero esos son los tres instrumentos que tiene el gobierno brecha cambiaria tasa de interés y restricciones a las importaciones cierto y gamma y row ok acá les voy a dar muy poquitas cosas no quiero hablar de calibración por lo que voy a ir rápido pero esta es otra si ustedes quieren pequeña novedad es la siguiente cuando vos analizas los Estados Unidos por ejemplo y vos querés hacer política monetaria óptima te tenés que asegurar como la la Friedman Rule va a estar a la vuelta de la esquina te tenés que asegurar que a una tasa de interés de cero la demanda de dinero no se te va al infinito cierto o sea tenés que asegurarte que tu que tu este este transaction cost el costo de transacción sea tal que la demanda de dinero tenga saciamiento saciación vale decir que a una tasa de interés la demanda de dinero no se te va al infinito porque si se te va infinito la demanda de dinero se te complica mucho se te hace muy trivial el problema de la política fiscal óptima si tenés una economía súper inflacionaria como la argentina te tenés que asegurar que la la demanda de dinero tenga una lafer curve porque si no tiene una lafer curve le hace muy trivial el problema al gobierno decir bueno yo estoy haciendo hiperinflación porque es la mejor forma de recadar recursos ahora qué haces cuando vos tenés que calibrar una economía como la argentina que tuvo la convertibilidad donde la inflación fue negativa y tuvo la hiper de los 90 y de los 80 bueno tenés que tener un costo de transacción que sea tal que te dé una demanda de dinero tal que tenga una lafer curve y que tenga saciamiento las dos cosas resulta ser que si vos ves las fórmulas funcionales que la gente ha usado para esto te daba siempre tenés o una lafer curve por ejemplo vos lees todos los papers sobre latinoamérica todos tienen una lafer curve ves la paper para Estados Unidos todos tienen saciamiento si yo quiero una que tenga los dos así que tuvimos que back engineer hacer ingeniería reversiva para tener un transaction un transaction cost que te dé una demanda de dinero que tenga saciamiento va a decir que sea finita cuando la tasa de interés es cero cuando la inflación es cero o negativa y que también tenga una lafer curve bueno terminamos con esto esta es la demanda de dinero lamentablemente es una función de demanda no lineal y la tuvimos que estimar para Argentina así que tuvimos que usar métodos no lineales que no son un problema simplemente se los muestro acá como trivia yo cuando vivía en Córdoba era en la época pre y post austral era un deporte calcular esto así que me me dio mucho gusto volver a estimar esto después de 40 años esto está en términos trimestrales pero si ustedes mensualizan eso esto es la forma más fácil de visualizarlo este pico de la lafer curve está en una si ustedes ponen acá la inflación esto se puede traducir a inflación ¿cierto? porque esto es state state les da que el pico está en una inflación mensual del 27% y que lo máximo que recaudas son 7,5% del PBI ¿ok? entonces 27% por mes de inflación 7,5% del PBI de recaudación en señoreaje y nosotros hoy estamos en la Argentina en un 8% entonces estamos todavía lejos lejos del del pico ¿ok? y esta es la demanda de dinero una trivia si quieren una trivia estas estrellas rojas son la convertibilidad o sea fíjense como la demanda de dinero se cayó durante la convertibilidad a pesar de que la inflación era muy baja estos puntos rojos deberían estar acá pero están acá ¿por qué? porque durante la convertibilidad el gobierno permitió que la gente se viva o sea no había cuevas la gente podía usar el dólar para los contratos para todo entonces la gente se pasó al dólar entonces a pesar de que la tasa de interés de inflación bajó enormemente la demanda de dinero se contrajo eso es una una especie de de advertencia para el gobierno que vengan si ustedes van a permitir por eso por eso esta demanda de dinero si vos incluís la convertibilidad tenés que poner dummies para la convertibilidad si no no estimás nada así que si vos estabilizás la inflación fijando el tipo de cambio no hay problema porque si la gente se desmonetiza le tenés que dar dólares ¿cierto? y no hay problema si tenés los dólares no hay problema ahora si usás otro método por ejemplo fijar la cantidad de dinero y la gente se te desmonetiza acá más vale que tengas cuidado que absorbas esos billetes porque si no podés generar una enorme inflación inicial ¿cierto? es una especie de trivia para prepaso digamos que le estoy dando ok ¿qué usamos para calibrar esta economía? les voy a decir algunos números para ver si ustedes están de acuerdo si están en desacuerdo péguenme el grito y yo con todo gusto los escucho porque no es que creo que esto está escrito en piedra el periodo de calibraciones del 2007 al 2021 esos periodos recuerden tuvieron periodos de de alto cepo de alta brecha pero también periodos de cero brecha el promedio es 23% el déficit fiscal promedio que me da a mí es del 2% ¿cierto? esto es pre-intereses los intereses sobre la deuda externa me dan 2,7% ¿cierto? porque esto me da 22% la deuda me da 22% en dólares externos 22% del PBI y la tasa de interés es muy alta en la Argentina busqué la más baja pero la más baja que pude encontrar para este periodo de la estimación son como 13% ¿cierto? en este periodo el riesgo país fue muy alto luego la inflación en este periodo fue del 31% por año por año en promedio ustedes me dirán no estamos en el 155% sí pero acuérdense que esto empieza en el 2007 ¿ok? luego el el balance comercial me da que es el 1,5% del PBI esto va a ser importante para calibrar cuántas son las restricciones a las importaciones las exportaciones me dan 17% del PBI esto va a ser importante para calibrar los costos de 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 contrabandear y la cantidad de dinero me da en promedio 8% M1 8% del PBI eso es lo que usamos para calibrar el modelo ok se los pasaba por las dudas si ustedes creen que hay un número que no no va que no está bien mándeme un email porque no de nuevo ustedes saben más que yo de Argentina yo le puse bastante esfuerzo a esto y investigación pero quizás me estoy comiendo algo ok los la primera cosa que yo quería saber es podés recaudar si vos realmente querés si vos realmente querés podés recaudar con con este este esta brecha cambiaria y cuánto entonces este es este es el espacio fiscal lo que en el fondo monetario llaman espacio fiscal que es todo lo que recauda el gobierno en este en este modelo recauda lo que recauda por el cepo cierto la brecha por el el balance comercial oficial más esta posible debt deflation cierto en la medida que pueda afectar a este tipo real de cambio y después tiene este este déficit fiscal que es constante ok entonces este mover mover este objeto mover este objeto va a ser lo que va a generar espacio fiscal cierto movimientos en esto debido a este a este gamma cierto este debt deflation es un un efecto de equilibrio general cierto el gobierno cambia esto y puede llegar a cambiar este tipo real de cambio es lo que va a generar espacio fiscal entonces déjenme que les muestre acá esta es la brecha cambiaria cero cien por cien doscientos por cien trescientos por cien cuatrocientos por cien quinientos por cien y ustedes dirán bueno la Argentina nunca pasó de cien si bueno pero a mi me interesaba esto primero por lo que les voy a decir ahora y segundo porque hay países como Venezuela que han estado han visitado esta esta zona y esto es la cantidad de la intensidad de las restricciones a las importaciones cierto si ROE cero no hay restricciones básicamente el gobierno dice yo todo lo que me traigan los cachacareros se los voy a dar a como dólares baratos a los importadores acá les doy cincuenta por ciento acá no les doy nada las restricciones están al cien por ciento y fíjense ustedes que si ustedes se van a un gama de cuatro cientos por ciento por ejemplo y a las restricciones al máximo el gobierno puede recaudar hasta seis por ciento digamos cinco por ciento del PBI o sea este es un instrumento que en principio puede recaudar bastante pero inclusive valores por ejemplo la Argentina hoy está hoy en la Argentina estamos en cien por cien o sea estamos acá en esta segunda fila y ustedes díganme cuánto de lo que entra de balance comercial digamos lo da digamos cuánto está dando en importaciones hoy el gobierno la mitad de las bueno si da la mitad de la importación está recaudando tres por ciento del PBI con el CEPO eso no es poco cierto o sea estamos ustedes pueden elegir qué valor de Rho tenemos aquí y les va a dar 0,3 por ciento del PBI o 3 por ciento el valor que nosotros estimamos para Rho en promedio es como 0.15 cierto entonces en promedio en el periodo está como en medio punto el PBI pero hoy por ejemplo que las restricciones a las importaciones están prácticamente del máximo quizás estemos en 0.5 en ese caso estamos más cerca de 3 que de 0.3 cierto entonces eso es lo que te dice esto segundo inclusive si la brecha fuese cero por el solo hecho de distorsionar al mercado con este Rho de restringir las importaciones ya generas espacio fiscal cierto o sea esta cuestión de distorsionar el sector externo es muy cuantitativamente no es trivial ese es la el el mensaje ok voy a moverme un poco rápido ahora porque quiero quiero mostrarle la el resultado final esto es lo que pasa esto es muy intuitivo estas son acá esta es la brecha cambiaria cierto va de 0 a 100 que es lo que tenemos hoy hoy tenemos estamos acá esto es lo que pasa con las exportaciones oficiales los chacareros se resisten estas son las exportaciones oficiales se resisten a liquidar soja entonces que hacen empiezan a mandar barcazas con soja a través del río Uruguay cierto exportan o por ejemplo yo me he vuelto un aficionado de leer artículos sobre esto por ejemplo lo venden bife de primera y dicen que es vaca de desguace cierto ese tipo de cosas pero estas son las exportaciones en negro estas exportaciones en negro crecen menos que las exportaciones en blanco entonces a medida que sube la brecha el país exporta menos eso es lo que la calibración nos dice estas son las importaciones ustedes dirán bueno las importaciones oficiales ustedes dirán bueno si la brecha es más alta la gente quiere importar más por el lado oficial ¿por qué importa menos? bueno porque la la restricción el racionamiento es binding y acuérdense ustedes que el gobierno suelta una fracción de esto a los importadores le suelta una fracción de lo que liquidan los los exportadores entonces cuando aumenta el subsidio a las importaciones paradójicamente vos aumentás el subsidio a las importaciones y las importaciones caen ¿por qué? porque el gobierno raciona o sea la economía está actuando en términos de una cuota no de un subsidio a las importaciones el subsidio no es realmente el subsidio afecta esto pero esto afecta esto no el subsidio por lo tanto las importaciones crecen las en negro crecen con la brecha pero estas importaciones en negro caen suben menos que lo que caen las en blanco entonces la economía importa menos también entonces ustedes fíjense que la economía como un todo se cierra a medida que sube la brecha caen las exportaciones y caen las importaciones o sea no es de extrañar que nuestro país sea un país súper súper cerrado con la brecha y las restricciones que tenemos eso es lo que dice este modelo ok ok tengo muy poquitos minutos les voy a decir lo siguiente a medida que sube la brecha este es el espacio fiscal esto es lo que el gobierno recauda por el hecho de ser un impuesto a las exportaciones netas pero esto es lo que recauda esto es lo que se cae el valor real de la deuda externa porque el tipo real de cambio no el que los este es el tipo real de cambio que que percibe el gobierno el tipo real de cambio que percibe por ejemplo el el importador de bienes es un tipo de cambio súper depreciado porque el importador de bienes tiene que pagar el costo de contrabandear pero este tipo de cambio que es el tipo de cambio que usa el gobierno para pagar su deuda externa que es el tipo de cambio de mercado se aprecia a medida que sube la brecha ¿por qué? porque el precio de los bienes no transables se hace muy caro ¿y por qué se hace caro el precio de los bienes no transables? porque el insumo básico para producir no transables son bienes importados y los bienes importados son súper caros porque el país está encepado entonces este tipo de cambio que es el relevante para el gobierno que como dice Alejandro es el tipo de cambio de mercado pero está dividido por el nivel de precios y ese nivel de precios está muy afectado por el hecho de que las firmas no consiguen bienes importados por lo tanto la Argentina internamente es un país caro para los argentinos ¿cierto? vos querés comprar un electrónico es caro querés comprar una máquina una moto son caras pero para el gobierno que no tiene que pagar el costo de contrabandear el tipo de cambio es barato o sea pagar la deuda externa no tiene dólares pero pagar la deuda externa es barato eso es lo que está diciendo este modelo ok déjenme que les muestre cuál es el problema óptimo del gobierno y después les muestro una tabla más y terminamos el gobierno maximiza esta función de utilidad estática del periodo ¿por qué? porque es un problema desde lo que se llama a timeless perspective sujeto a su restricción presupuestaria en equilibrio para decir el gobierno va a respetar que tiene una deuda no la va a deflacionar no estamos haciendo un rodrigazo acá va a respetar estas obligaciones las va a dejar constantes fíjense que aparecen acá y aparecen acá y va a tomar en cuenta que todas las variables la cantidad de dinero es una función de la brecha de la restricción a las importaciones y de la tasa de interés todo depende de estas tres variables de política de otro está la restricción presupuestaria del gobierno va a elegir a estas tres variables la brecha las restricciones a las importaciones y la tasa de interés de tal forma de maximizar esta función de utilidad sujeta a esta restricción presupuestaria y las restricciones que tiene aparte de la restricción presupuestaria es que la tasa de interés en esta timeless perspective approach la tasa de inflación va a estar ligada a la tasa de interés por la ecuación de Fisher y la tasa de interés no puede ser negativa ese es el problema del gobierno y fíjense lo que elige el gobierno este es un caso no optimizado donde yo fijo cero brecha este sería el caso normal cero brecha y sin restricciones a las importaciones en ese caso el gobierno se financia totalmente con el impuesto inflacionario entonces la inflación es alta la inflación es 39% este es en esta economía average no en la economía que tenemos hoy y no aplica ninguna restricciones ahora supongamos que vayamos a lo óptimo a lo óptimo que es elegir la brecha cambiaria óptima y la restricción a la importación es óptima fíjense que el óptimo es muy parecido a no tener nada de brecha cambiaria la brecha cambiaria del 3% 0.03 o sea prácticamente ninguna brecha cambiaria y el gobierno de nuevo se financia totalmente con señoreaje el señoreaje es súper alto no recauda prácticamente nada con el cepo lo que nos está diciendo acá es que cuando uno calibra la economía el cepo cambiario es una cuestión muy muy costosa uno podría decir bueno supongamos que en vez de ser un gobierno benevolente es un gobierno que trata de salvar su pellejo reduciendo al máximo la la inflación bueno en ese caso el gobierno puede usar el cepo cambiario es potente lo suficientemente potente como para que el gobierno baje la inflación a cero prácticamente no solamente a cero puede ir a la ley de Friedman una tasa de inflación negativa esta es la tasa de interés esta es la tasa de inflación negativa por supuesto con una brecha del 190% una enorme restricción a las importaciones ROES está en el 50% y recaudando prácticamente 3% del PBI con la brecha pero esta política tiene un costo de bienestar altísimo de alrededor del 6% del PBI entonces ese es el mensaje si nosotros decimos y con esto termino si nosotros decimos bueno ¿qué razón de ser tiene el cepo y vos me respondes rápido es una locura no tiene ninguna razón de ser bueno tenés razón pero mis razones son estas vale decir si yo lo pongo al gobierno en tener que elegir entre la inflación y el cepo en un ambiente como este donde los costos de contrabandear están calibrados donde la demanda de dinero está estimada cuidadosamente etcétera 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 es preferible usar la inflación esta semana recibí un email de un alguien de un banco central de un país de la Unión Soviética de la previa de la ex Unión Soviética que me decía por favor incluya otro impuesto porque este paper es una apología se lee como una apología a la inflación pero bueno el juego que estoy jugando acá es justamente eso no darle opciones al gobierno que no sea el cepo o la inflación pero darle la oportunidad de que ex ante use el cepo bueno resulta ser que no que usar el cepo no es no es óptimo ok voy a terminar acá porque me pasé bueno no no me pasé habíamos dicho una hora más más o menos 15 minutos y usé 6 minutos tuviste perfecto Martín el tiempo que arrancamos linealmente con el seminario estuviste justo en una hora así que nos quedan unos minutitos para preguntas si quieren hacer preguntas pueden levantar la mano Fernando no sé si tienes alguna pregunta comentario si Martín podés explicar de nuevo no sé si se escucha de nuevo hay un bien la gente consume un no transable pero el no transable tiene importaciones como input exacto importaciones se hacen con importaciones y digamos tierra una cosa por el estilo exacto entonces el real exchange rate está dado un poco por la curvatura en la función de producción pero en el margen cuando hay smuggling también el real exchange rate debe ser como una combinación del C prima exacto exacto fíjate fíjate acá por ejemplo claro claro esto te dice lo siguiente suponete que vos producís y sos un exportador si pasás por el sector oficial recibís el precio de la soja por el tipo de cambio y el gobierno te saca la brecha pero vos también podés irte al mercado negro exportarlo recibís el tipo de cambio de mercado pero tenés que pagar el costo de de contrabandear y lo mismo si sos un importador cierto vos vendés por el mercado oficial digamos le pedís al gobierno dólares el gobierno te los vende barato porque te los vende al mercado menos la brecha si la si vos no estás pegándole a la a la cuota si todavía no hiciste la cuota esto vos tenés que estar indiferente entre esta entre usar los dólares oficiales o usar el dólar de mercado y pagar el costo de contrabandear en esta economía estos tipos están siempre constreñidos o sea están restringidos y este multiplicador es positivo por lo tanto están siempre acá en esta área este es del margen relevante pero si tenés razón vos es el tipo de cambio del modelo transable no transable con extra distorsión extra que viene por el lado de que de que hay 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 cepo más costos de de contrabando Martín y otra preguntita nada más para clarifying entonces lo que vos decías con el efecto este además de esto nobel es como que el gobierno le tiene que mandar como unas vacas a los deudores como unos bienes transables claro pero lo que tiene en la restricción presupuestaria en el TAO son un número de bienes no transables lo que comen exacto digamos los planes ese tipo de cosas claro entonces sí porque ahí está todo en C exacto exacto entonces ahí cambiando el exchange entonces cambiando ese real exchange rate como le conviene porque bueno la restricción es esa ese TAO exacto exactamente exactamente esa cuando vos tenés componentes de tus obligaciones fiscales denominados en diferentes bienes inmediatamente el tipo real de cambio pasa a ser un instrumento de política en cierta forma ¿cierto? indirecto porque es un precio de equilibrio pero el gobierno puede afectar eso para cambiar el valor real de la duda externa digamos en términos de bienes de consumo y ya por último para no y entonces y el y la idea es que tenés como la brecha pero además tenés ese ro que es como entre que te ayuda para porque la brecha es como el tax pero pero el ro te ayuda a que cambiarle la elasticidad en un sentido en en el margen para poder sacarle más jugo a la brecha ¿no? Exacto exacto lo que el gobierno quiere es en principio generar el mayor balance comercial oficial posible ¿no? entonces restringe restringe las importaciones para generar ese margen pero digamos este gobierno es digamos inteligente en el sentido de que él se da cuenta también de que de esa forma le puede dar al tipo real de cambio ¿no? o sea hay a varios márgenes que son relevantes para el gobierno no solamente no solamente el digamos el el balance comercial oficial ¿cierto? también como decías vos antes el tipo real de cambio multiplicando la deuda externa todo eso es algo que el gobierno toma en cuenta buenísimo Che Martín yo tengo una duda volviendo al punto anterior a ver si lo entendí ahora ¿está bien? mi confusión creo que estaba en que yo miraba el tipo de cambio real libre el paralelo en Argentina hoy versus el oficial ¿está bien? y entonces yo digo no el paralelo está altísimo claro lo estoy comparando contra el oficial hoy creo que vos lo que me querías decir es no, no tenés que mirar el libre contra el oficial hoy sino ¿cuánto sería el dólar libre si sacás las restricciones al CEPO y te financiás solo con impuesto inflacionario ¿no? ¿algo así es? exacto vos me decís si pasamos a financiar estos cuatro puntos del PBI no sé cuántos son con impuesto inflacionario el dólar libre no estaría 500 estaría más alto todavía claro claro o sea el bueno el dólar libre dividido por el nivel de precios de los no transables estarías 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 quitándole una fuente de costos al al sector privado que es ¿cuál es el costo? el costo es tener un mix de trabajo y de materiales importados distorsionado ¿me explico? o sea vos lo que el gobierno está haciendo es forzando a las firmas a usar más trabajo digamos trabajo en negro si vos querés pero más trabajo en lugar de bienes importados y eso es lo que genera que el tipo real de cambio se distorsione ¿me explico? entonces el gobierno distorsiona el tipo real de cambio de esa forma no es digamos vos podés tener una brecha más alta una diferencia entre el tipo de cambio libre y el oficial más alta pero tener un tipo de cambio real relevante para el pago de la deuda externa por ejemplo que sea más apreciado en lugar de depreciado a ver si lo puedo poner de esta manera o sea acá el gobierno es demandante de dólares si y tiene poder de mercado o sea es un demandante con poder de mercado entonces lo que buscaría hacer al final del día es tratar de afectar el precio de ese bien que es demandante para llevarlo para abajo en cierta manera exacto exacto que es ese tipo real de cambio porque acá hay un tipo de cambio relevante para el exportador cierto un tipo de cambio real relevante para el importador y un tipo de cambio real relevante para pagar la deuda externa y el gobierno el margen que le quiere dar es al último digamos claro sí ok gracias Martín sí es una es una economía simple pero es complicada porque hay muchos márgenes cuando vos empezás a poner estas restricciones estos cepos se abren tantos nichos que el gobierno puede usar para recaudar que son inesperados o sea a mí por ejemplo ese que les decía de la debt deflation no no me lo no me lo esperaba entonces se complica por ese lado pero no es que la estructura es relativamente simple ok bueno alguna pregunta ahí del público en general yo no estoy viendo nada vos tal leo ves algo no tengo manos levantadas bueno bueno si no hay más preguntas entonces damos por por concluida la la sesión de hoy este primero bueno agradecido a Martín haberse prendido hoy al seminario y después bueno felicitar a Tadeo y a la gente del club de economía del SEMA por haber tenido la la iniciativa y haberse puesto para organizar este este seminario así que muchísimas gracias no sé Tadeo si vos querés cerrar con alguna palabra no si agradecerle a Martín por la predisposición la verdad le mandé un mail me respondió al toque y es muy muy bueno tener esta oportunidad de que lo presente él mismo más siendo un ex alumno del SEMA aprovechar esta oportunidad y bueno muchas gracias Martín bueno y cuando quieras te esperamos de vuelta gracias gracias para mí fue un placer la última vez que di una charla fue hace como dije no sé si lo dije pero fue cuatro años atrás justo en la en la previa de las PASO ganó el frente de todos así que si ustedes creen en la causibilidad de Granger esperen un rotundo un rotundo triunfo del frente de todos o de la unión patriótica o lo que sea así que mucho gusto gracias gracias por la invitación bueno chau a todos muchas gracias muchas gracias 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 gracias